A veces quiero despertar Encontrarme en el espejo A veces pienso que la vida nos va mal Tal vez sería mejor recomenzar Y esconder todo el pasado Si aún te quedas a mi lado Y vamos a empezar de cero Y vamos a empezar de nuevo No importa lo que hagas ni digas Si estás en mi vida Intenta de nuevo Y vamos a empezar de cero Y vamos a empezar de nuevo No importa que el reloj se detenga Y las horas se pierdan Intenta de nuevo A veces solo encuentro sondas en el rostro Pequeñas soledades, gritos silenciosos Que frecuentan el cansancio Se abren paso entre nosotros A veces intentando no querer perder Buscando atentas la arrogancia de entender De no darme por vencido Despertar lo que dormimos Tantas horas por el mundo Tantos ruidos en la cama Tantos besos de tu boca Y no nos queda nada Hoy vamos a empezar de cero Hoy vamos a empezar de nuevo No importa lo que hagas ni digas Si estás en mi vida Intenta de nuevo Hoy vamos a empezar de cero Hoy vamos a empezar de nuevo No importa que el reloj se detenga Y las horas se pierdan Intenta de nuevo Y yo sigo buscando lo que se perdió No sé por qué mintiéndome Hallándole un sentido nuevo a este corazón Y vamos a empezar de cero Y vamos a empezar de nuevo No importa lo que hagas ni digas Si estás en mi vida Intenta de nuevo Y vamos a empezar de cero Y vamos a empezar de nuevo No importa que el reloj se detenga Y las horas se pierdan Intenta de nuevo No importa lo que hagas a ti No importa lo que se pierdan Gracias.